Sí, en realidad nosotros veníamos trabajando y bueno, nos sorprende esto y bueno, uno de los problemas primarios que tuvimos fue el tema de cobrarse la cuota, porque bueno, al no poder salir a cobrar la cuota, el club va mes a mes y bueno, con eso va cubriendo sus gastos fijos, que son muchos, y entonces bueno, justo nos agarra también en un momento donde habíamos empezado a trabajar en un nuevo programa, digamos, para los socios, para las entradas, así que bueno, nos pusimos a trabajar en eso, nos pusimos a actualizar ese programa, teníamos datos de socios que no estaban bien, y bueno, empezamos, sacamos algunas publicaciones por los medios, por las redes sociales y bueno, bastante gente respondió a eso, nos empezó a pagar la cuota a través de depósitos bancarios y bueno, tratar de ir piloteando un poquito lo que se podía, hasta que bueno, ahora en estos días nos han dado unas horitas para que los cobradores puedan salir a cobrar, o sea que están cobrando de 10 a 2 de la tarde, es un permiso que dio la policía, así que bueno, para ver si podemos ir cumpliendo, aunque sea en lo más mínimo, con los gastos. De resultar esto, ¿quedaría ya como establecida para una de las formas posibles de pago? Ya veníamos hablando con anterioridad a todo esto, de esta posibilidad, porque había algunos socios que nos pedían la posibilidad de hacerlo a través de un depósito bancario, de lo que sería Home Banking, esas cosas, y bueno, lo estábamos armando con este nuevo programa que te he comentado, o sea, la idea era ir avanzando en esto. Hoy te digo que bueno, estamos pensando en que la gente que le es más cómodo a este sistema lo pueda hacer con este sistema, hay mucha gente que prefiere que se le vaya a cobrar a la casa, así que bueno, en esto tendremos que avanzar en los próximos meses, nosotros no nos podemos reunir, lo hacemos a través de WhatsApp, a través de cosas así para poder tomar decisiones, pero bueno, la idea es, como te decía ya, con anterioridad a esto, ya era eso, dar la posibilidad, inclusive a la gente de afuera, porque tenemos muchos socios que no son de aquí del pueblo, y que normalmente venían pagando a lo mejor un año adelantado, pero con esta forma, para que no se le hiciera pesado, que puedan pagar todos los meses. El lago tiene dos vías de ingreso importantes, que son, una son los socios, creo que la más importante, porque es la que nos aguanta todo el año, y otra son las entradas en el verano, ¿no? Esas son las dos vías más importantes que tiene el lago en cuanto a dinero. Lo que sí también me gustaría contarte, que veníamos proyectando y trabajando, porque la intención de la comisión, y es una intención ya tomada, una decisión ya tomada, lo que pasa que, bueno, no la pudimos hacer por todo esto, es que se va a cobrar entradas todo el año. Esto lo vamos a hacer en favor de los socios, porque queremos que, bueno, que la gente que nos apoya, la gente que aguanta al club durante todo el año, para que cuando llegue el verano esté lo mejor posible, o incluso en el mismo, fuera de temporada, para que esté lo más presentable posible, son los socios. Entonces, queremos eso, queremos darle esa, favorecer al socio, donde puedan, digamos, aprovecharlo al 100% los socios, y bueno, la gente que no es socia, tendrá que pagar su entrada, ya sea para caminar, para dar una vueltita en auto, para tomar mate, para lo que sea, porque en realidad, si no lo hacemos de esta manera, no se podría sostener, ¿no? Tenemos solamente, hay dos, solo dos cobradores autorizados, en otro momento todavía eran más, y ellos están saliendo de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Tienen solo ese rango para ir cobrando, y bueno, y a toda la gente que quiera pagarnos por cuenta bancaria, en Facebook, en Instagram, están las cuentas, o se pueden comunicar tanto conmigo como con Alicia, le pasamos el número de cuenta, nos depositan, les pasamos los recibos, bueno, por ahora, para tratar de ir, bueno, piloteándola lo mejor que se pueda. Ya después, más adelante, iremos viendo cómo lo podemos ir acomodando. También hemos puesto en Facebook, y hemos mandado por WhatsApp, lo hemos desparramado bastante, es un link que, si ingresan a este link, se va a abrir un formulario, es para todos los socios, y ese formulario tiene para completar los datos, que son, bueno, el nombre, la dirección, el email, el teléfono, el número de documento. Nosotros con eso estamos actualizando todos los datos de los socios, el socio lo que tiene que hacer es entrar a ese link, completar los datos y enviarlos. Y lo tiene que hacer tantas veces como familiares tengan, o sea, socio, ¿no? Lo envía, lo abre de nuevo, lo completa con el otro, por suponerte va a ser la señora, lo completa con el marido, después se lo completa a los hijos, no importa, son los menores, también los menores, aunque no pagan para que nos queden registrados. Nosotros vamos actualizando todos esos datos porque en este nuevo programa también vamos a tener un sistema, esto obviamente cuando se empiece a cobrar la entrada, vamos a tener un sistema en la entrada donde el socio va a tener que dar su número de documento y ahí va a saltar a través de un dispositivo, si es socio, si está como socio activo o si no. Entonces, bueno, por eso es importante que si ven en las redes sociales este link, que entren y que lo envíen. Después nosotros nos encargamos de ir actualizando todos esos datos.